¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos al año 2023 y a este primer video del año 2023. Ya sé que en los últimos videos del año pasado, ahora sí que del año pasado, les decía de todo, o sea, de todo. Pero se me hace lógico también hacerlo en este primer video del año. Así que les deseo que este año 2023 esté lleno de bendiciones, solamente de cosas positivas y buenas. Que digo, cosas malas también tienen su lado bueno, pero digamos, cuanto menos de malo, mejor, digamos así. Así que mucho amor, mucha felicidad, mucha tranquilidad y paz. Que realmente muchos necesitamos justo eso, paz y tranquilidad de diferentes maneras. No quiero, digamos que extenderme en este video sobre la paz, o sea, la que pues perdimos, digamos que el año pasado. Pero bueno, esperemos que este año esté más lleno de paz, amor y felicidad y salud, obviamente. Y estuve pensando como, con qué video, con qué tema empezar el año, que no sea muy serio, tal vez, que sea interesante. Y dije, ¿por qué no hablarles de la música? Creo que el último video sobre la música lituana se lo subí en noviembre, o sea, como hace unos dos meses, más o menos, mes y medio, tal vez. Y nos faltaba hablar básicamente sobre la última década, o últimos 11, 12 años, digamos así. Y dije, pues, vamos a empezar con la música. Aparte de este video se lo subiré, creo que un día después del cumpleaños de mi hija, no estoy segura, creo. Ella cumpleaños el 3 de enero y creo que este video se subirá el 4 de enero. Y de hecho estoy acompañada de ella, por si escuchan algún ruidito. Así que se me hizo que, pues, la música es un muy buen tema para empezar el año. Así que si les gustaría conocer, pues, a los cantantes y los grupos de, pues, de los últimos 11, 12 años, quieren saber este video. Nada, esta introducción ya se ha sido muy larga, pero bueno, es el primer video. Quise decir muchas cosas en la introducción, felicitarlos y todo esto, digamos así. Y, pues, ya hablando de la música, puedo decirles que estos últimos 11, 12 años realmente de música lituana son de los más difíciles, diría yo, para mí. Y alguien de ustedes preguntará por qué. Porque yo llevo en México más de 8 años, o sea, prácticamente me falta tantito para cumplir una década en, o sea, de vida, digamos así, de mi vida aquí en México. Lo que significa que realmente no estoy al tanto de, pues, de todo lo que pasa, digamos que en el país, incluyendo la música. Y cantantes, grupos, pues, salen, como decimos en Lituania, como las setas después de la lluvia. O sea, cada año alguien nuevo, así que sí me costó trabajo preparar, digamos que este video. Pero, pues, lo preparé, por eso me están viendo, digamos así, me están escuchando. Y, como siempre, no hay ninguna preferencia, no son ni los más populares, ni los más famosos, los más queridos, o lo que sea, digamos así. Este, simplemente tuve que escoger, pues, algunos nombres de los que hablarles el día de hoy. Y vamos a empezar por los cantantes. Y, bueno, entonces, el primer cantante, o la primera cantante, todo lo tengo aquí porque les digo, realmente, hay nombres que sí me suenan, que los he escuchado. Pero hay otros, especialmente de los grupos musicales, que realmente, pues, yo no sabía ni que existían, ¿no? Y, bueno, la primera cantante se llama Juste Arlowskaite, pero es más conocida como Yazoo. O sea, es como su apodo, o cómo se dice eso, musical, digamos así. Y, aunque es cierto que su carrera musical, ella, digamos que empezó bastante joven, como yo encontré que a los 14 años, digamos así. Y desde el año 2005 está, bueno, o empezó a meterse más, digamos que a la música electrónica con un músico que se llama Leon Somov. Pero yo creo que su carrera como de solista despegó, por así decirlo, más o menos a partir del año 2009, 2010, por así decirlo. Por eso la estoy mencionando aquí. Y, pues, como ella canta tanto en inglés como en lituano, les estaré dejando los enlaces de dos canciones suyas. Creo que canta más en lituano, pero sí tiene canciones en inglés y, pues, les dejaré dos enlaces. Y, obviamente, pues, si les gusta su música, pues, ustedes ya estarán encontrando en internet, aquí en YouTube, más canciones suyas. Bueno, la siguiente cantante es Evelina Sashenko. Y su música es diferente a la de Yazoo, pero yo espero que a alguien de ustedes le guste su música. Puede que les recuerde un poco a la cantante, o, bueno, a la música de la cantante francesa Edith Piaf. Y, bueno, yo considero que, de nuevo, o sea, aunque empezó ella a cantar antes, pero se hizo como más conocida, más famosa, por así decirlo, cuando decidió participar en el concurso de la canción llamada Eurovisión. Primero nacional y, pues, lo ganó, obviamente. Y la mandaron en el año 2011 a Eurovisión a representar a Lituania. No ganó nada, pero, realmente, tiene una bonita voz. Y creo que les dejaré justo el enlace de esa canción. Se llama... el nombre es en francés. Semavi, creo que así se dice porque no hablo francés. Es mi vida, pero en sí la letra, toda la letra es en inglés. Así que, pues, les dejo el enlace de esa canción. Ahora voy a mencionarles a un hombre, para que no piensen que solamente mujeres cantan, digamos que las mujeres cantan en Lituania, o sea, solas, me refiero. Y, pues, es el cantante... creo que ya lo he mencionado en uno que otro video se me hace, como que se... no sé, mi memoria me dice que sí. Se llama su nombre real, Donatas Montvidas, pero también lo pueden encontrar en internet, en YouTube, como Donny Montel, como algo más en inglés, por así decirlo. Más fácil, tal vez, de recordar, de... no sé cómo decirlo. Y por qué digo que creo haberlo... se lo... os he mencionado, porque a ese cantante yo lo conozco personalmente, porque juntos fuimos a la misma escuela. No tenemos la misma edad, pero fuimos a la misma escuela y yo fui a... este... fui compañera, ahora sí que de clases de su hermana, que es mayor. Pero con él canté en el mismo coro, en la misma escuela de música. Así que, digamos que lo conozco personalmente, no somos amigos, pero, o sea, yo lo conozco, digamos así. Este, sí, este, lo veo en la calle, lo puedo saludar sin ningún problema. Y, este, y conozco a su mamá y todo eso. Y, bueno, su carrera técnicamente empezó en el 2008 y empezó como a hacer, pues, pasitos, dar pasitos, digamos así, en ese camino musical, por así decirlo. Pero, pues, lo menciono aquí porque considero que, de nuevo, despegó más justo como dos, tres años después, digamos así. O sea, a partir del 2010, 11, tal vez, su carrera. Él ha representado a Lituania dos veces en la Eurovisión, en ese concurso de Eurovisión. Creo que igual les dejo el enlace de la segunda canción que él cantó en ese concurso. Una de sus inspiraciones es Michael Jackson, así que pueden igual encontrar algún parecido en alguna canción, digamos así. Él canta tanto en inglés como en lituano. Y, este, y vamos a ver, igual les dejo hasta una canción en lituano. Ya lo pensaré. Pero, bueno, Donatas Montridas es otro cantante lituano. La siguiente cantante que yo tengo anotada aquí en mi lista se llama Greta Yenchite o Gijan. De nuevo, tienen sus apodos, digamos así, como para darse a conocer más, tal vez, fuera de Lituania, para que la gente, no sé, recuerde mejor sus nombres, por así decirlo, porque luego los nombres lituanos de repente se le complican, digamos que, a la gente de afuera, por así decirlo. Y, para ser sincera, yo no conozco su música, nunca he escuchado sus canciones, ni una sola, o tal vez alguna sin saber, por así decirlo. Solamente me sonaba su nombre, por así decirlo. Y, este, y al parecer su carrera musical empezó, bueno, despegó, digamos, en el año 2011. Antes, un año, ella formó parte de un grupo, pero, pues, algo ahí tuvieron algún problema por lo que estuve leyendo y ella, pues, decidió empezar su carrera musical como solista, digamos así. Y, básicamente, según tengo entendido, este, se hizo famosa gracias a YouTube, como Justin Bieber o algo así, digamos así, obviamente en Lituania, no afuera, digamos así, o sea, no en el extranjero. Y, pues, como ella canta también tanto en inglés como en lituano, les estaré dejando dos canciones suyas. Y, bueno, el último cantante que voy a mencionar en este video va a ser, de nuevo, un hombre. Como que se me hizo complicado encontrar cantantes hombres. Parece que sí, las mujeres somos más de cantar solas y hombres tal vez en grupo, no sé. Pero, bueno, se lo menciono porque, este, aunque no encontré mucha información, ha de ser una de esas personas que realmente prefiere no, pues, no hablar mucho de su vida privada, digamos así, y llevar tal vez su camino musical como de otra manera, por así decirlo. Pero he visto que lo han nominado varias veces como el cantante del año, porque en Lituania tenemos nuestros como MTV o algo así, o sea, como premios, por así decirlo. Entonces, pues, alguien lo ha de conocer, digamos así, y a la gente le ha de gustar su música. Y se llama Marcas Palubenka. Y cuando estuve buscando su música, sus canciones, de nuevo, me di cuenta que tiene canciones en inglés y canciones en lituano. Así que, de nuevo, van a encontrar dos enlaces. Bueno, ahora pasemos a los grupos musicales. Sí, les dije al principio que estaba mal, yo, digamos así, en cuanto a los cantantes, por así decirlo. Estoy peor en cuanto a los grupos. Realmente yo me quedé con los grupos de hace como 15 o 20 años, por así decirlo, de los videos anteriores de la música lituana. Así que, pues, tuve que buscarlos. Y sí, encontré algunos. Y, pues, aquí les voy a mencionar cinco de nuevo. No conozco ninguno, pero, pues, espero que les guste, pues, la música de alguno de esos grupos. Y el primero se llama Freaks on Floor. Es un grupo que empezó, digamos, que es un camino musical en el 2007, ya sé, un poquito antes. Pero, pues, de nuevo, vi que solamente unos años después, o sea, ese grupo lo empezaron a nominar, como el grupo del año o algo así. Es un grupo de música rock alternativo. Y, pues, entonces, y creo que ellos, estuve viendo, creo que ellos principalmente cantan en lituano. Así que, pues, les voy a dejar una canción suya en lituano. Siguiente grupo, ya no existe, pero decidí mencionárselo porque se me hizo muy curioso su nombre. El nombre es Ludnislibne, lo que sería como los dragones tristes. No sé por qué habían escogido ese nombre, digamos, que, pues, los miembros de ese grupo. Pero, pues, es un nombre curioso. Este grupo musical existió de 10 años, desde 2008 hasta 2018. Por alguna cuestión, pues, no sé, personal, tal vez, o lo que sea. Este, pues, decidieron, pues, terminar, digamos, que su carrera como grupo. Y, este, vi que, este, también principalmente cantaban o cantaban en lituano. Así que, también les dejaré el enlace de una canción suya. El tercer grupo que quiero mencionarles se llama Colors of Bubbles. Como pueden ver, algunos prefieren ponerse, o sea, o llamarse, digamos así, con nombres en inglés. Y otros prefieren nombres lituanos, por así decirlo. En inglés, tal vez, es más fácil como para, o sea, para el extranjero, si quieres salir o algo así. Entonces, Colors of Bubbles es un grupo que, que debutó en el año 2009. Es un grupo de música rock, de nuevo, veo que como que rock es muy popular, tal vez, en, o sea, en cuanto a los grupos, digamos así. No tanto solistas, o sea, obviamente hay solistas también. Pero como cuando son grupos es más popular la música rock, especialmente en esta última década. Y no encontré, o no vi, al menos, investigando, buscando y preparando este video que cantaran en lituano. Solamente vi canciones en inglés. Hay bastantes. Y pues, les dejaré una. Otro grupo con nombre en inglés es Black Water. Y es un grupo de música electrónica que debutó en el año 2014. Ahora sí que entra muy bien en esa década, a partir del año 2010, digamos así. Bueno, un poquito más. O sea, estamos hablando desde 2010 hasta 2022, 23 apenas está empezando, digamos así. Habrá de lo más seguro grupos y cantantes nuevos este año también. Y bueno, este, entonces, de nuevo, espero que, pues, su música sea de su agrado. Y les dejaré el enlace de una canción suya que será en inglés. Y por último, mencionaré otro grupo que ya no existe. Pero decidí mencionar ese grupo porque canta otro tipo de música que puede que sea del gusto de algunos de ustedes. Yo no escucho música hip hop. Nunca ha sido de mi, pues, de mi gusto, digamos así. Y es válido, pues, cuántos gustos, digamos, o sea, cuántas personas tantos gustos, ¿no? Pero, pues, a alguien de ustedes les ha de gustar música hip hop. Y se llamaba, porque ya no existe, existió desde 2009 hasta 2020. Así que apenitas, digamos, que se disolvió el grupo. Y se llamaba Lilas in Nomine. No sé qué signifique la segunda palabra, por así decirlo. Pero, bueno, este, les dejaré, creo que también, ahora en su caso, estuve viendo, creo que cantaban solamente en lituano. Así que, pues, les dejaré el enlace a una canción suya. Y, bueno, hasta aquí este primer video del año y este video sobre la música lituana de la última década o de los últimos 11, 12, más o menos, 10, 12 años, por así decirlo. La música, pues, de ahora, la música, ¿cómo llamarlo? Actual, digamos así. Si han visto los videos anteriores sobre la música, yo creo que han podido ver que realmente, realmente la música ha cambiado bastante. O, bueno, la variedad, digamos así, ya no hay tanta, sí hay, pero digamos que no hay, no solamente es la música pop, tanto de grupos como de solistas, sino como que hay más variedad. Se cantan más géneros musicales, lo que está muy bien. Obviamente, este, pues, yo creo que música pop siempre estará en el primer lugar y siempre habrá más gente que va a, digamos que más cantantes nuevos que canten ese tipo de música. Pero van saliendo también grupos de música electrónica, de rock, de hip hop, etcétera, para, pues, para esos, digamos que, para esas personas que prefieren justo ese tipo de música. Y, como les, creo que les dije al principio, realmente no son todos. Yo podría hacerles otros, yo supongo que tres videos sobre los cantantes de esta última década, pero, bueno, este, al menos que sea uno. Obviamente, si desean una segunda parte, pues, déjenmelo saber aquí abajito y, pues, dentro de un par de meses, tal vez, les haga una segunda parte de, de nuevo, de los cantantes o músicos de esta última década. O, igual, y salgan, pues, nuevos cantantes este año. Y, bueno, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, que eso ayuda a llegar a más personas aquí en YouTube. Suscríbanse a este, a su canal, si todavía no lo hayan hecho. Por ejemplo, si este es el primer video que estén viendo, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre música lituana, sea la música actual o la música de las décadas anteriores, digamos así. Y, pues, no sé si tienen alguna duda, pregunta, petición, me las pueden dejar debajo de este video. Tal vez, después de escuchar alguna canción, me pueden decir cuál les gustó más o, o sea, qué cantante les late más, o sea, la música de qué cantante. Pues, todo en los comentarios y, una vez más, muy feliz año, año de conejo, creo. Sé que todavía no empieza porque en el calendario chino siempre empieza más tarde, como finales de enero o inicios de febrero. Pero, bueno, feliz año de conejo y, pues, que nos traiga a todos solamente bendiciones, amor, paz y salud. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.